Vamos a ver si algunas personas se conectan o no Para hacer unas aclaraciones Que recién acabo de llegar a mi casa Y pasan cosas que uno no espera a veces Pero lastimosamente La maldad es así De cuando uno sale de donde sabe que están haciendo cosas malas Las personas guardan o tienen el dolor De saber que uno se retira O que uno quita el apoyo ¿Qué será? Pero lastimosamente es así Vamos a ver si alguien se conecta O si no directamente explico lo que ha sucedido O ha acontecido hoy día En la plaza Una persona creo que hay A ver, vamos a ver Voy adelantando Para hacerlo rápido de una vez Y terminar el live Hoy día fui a una actividad, yo a la plaza Ya Y me encontré Con varias plataformas Resistencias Y todo lo que había En lo que estábamos en las actividades Hace unos 40 minutos Llegó otro grupo No voy a decir nombre Porque yo no quiero hacer maldad Ni nada Solo antes por explicar Qué estupideces hacen esas personas Llegó ese grupo Perdón Llegó el grupo Conocidos Y entre los que estábamos ahí Haciendo las actividades Muchos de ellos Han llegado Me han saludado Hasta de abrazos Y toda una señora igual Y todo Y otros andaban con la jeta Yo sé por qué Pues porque me alejé De esos grupos Estoy hablando de un grupo Dependiente De la falange De la falange Socialista Boliviana Ya Entonces Cuando una de las chicas Por así decir Una familiar De una de las señoras De ahí Se acerca Porque yo estaba Con otra señora charlando Y le dice Tía no le hables a él Ya no le hables a él Porque fue expulsado De la falange Fue expulsado De la falange Dice Le está fallando Y Me acusa De otra cosa grave No voy a decir de qué Pero tú Cuando lo veas el video Porque voy a mandar el link A un grupo De los camaradas De la FSB Vas a saber quién eres Y espero que tengas Pruebas para poder decir Porque lo que uno acusa A una persona Es un delito Ya Y de eso se puede poner Un proceso Y no creo que A tu familia Le gustaría verte presa ¿No? Entonces Yo digo Esas personas Tienen una amargura Tan grande De lo que hayan Podido haber perdido O lo que hayan Podido haber hecho No sé ¿Qué será? Yo al escuchar Esa estupidez De esta chica Le digo ¿Qué cosa? Le digo Que he sido expulsado Pública está mi renuncia Tengo capturas Tengo audios De lo que me pedían Que no me retiren Ya De la jefatura De jefe de juventud De eso De lo que sea De esto Entonces Hay de otros departamentos No estoy diciendo Departamentos De acá De Santa Cruz De esos departamentos Que dicen De juventudes De mujeres No Estoy hablando De otros departamentos O La Paz Cochabamba Hay dos departamentos Por lo menos Que no reconocen Mi renuncia Y quieren que siga Pero yo no me acerco Yo no hago problema Yo expuse De las personas Que estaban amenazando Tal vez De los grupos Que yo mismo Me retiré De FSB Que decían Y si a este Le sacamos La mierda Y tengo Las capturas Y los números De teléfono Por eso fue Que yo dejé Bien en claro Si algo Me llega a pasar Es culpa De FSB De la actual De los que están Liderando Los que están Haciendo quedar Mal a FSB Ya Yo escuché Las andeses De esta chica No voy a decir Su nombre Conciencialmente Sabes quien eres No te voy a quemar Y Fui a hablarle A uno de los mayores Que es la cabeza De este grupo Ya Y le digo Por favor Te voy a pedir Con educación Que no esté hablando Así tal persona Que está difamando Mira yo te voy a decir Algo Eso es problema De ustedes No pero es tu amiga Es tu conocida O lo que sea Yo no sé si serán familiares Al final o no Dile que no haga eso Porque eso es delito Yo voy a decirte algo Me dice Tú en uno Grupo O persona No sé en qué Dijo de un chat Habías dicho Que mi grupo Con el nombre Ibagres Yo recién Hace una semana Y media Me vi en unos grupos Que comentaban así De ellos Pero yo no conocía Ese insulto Que les dicen A ese grupo Ya tú sabes De quien estoy hablando Entonces te he dicho yo Ah otra mentira Mandame la captura Yo nunca te bloqueo De whatsapp Creo que vos Si me habías bloqueo De whatsapp Y eso que yo tengo Las capturas De como yo te respondía Con altura Sin insultos Ni nada Y tú más bien Respondías A mis estados De whatsapp A la altiva A la cosa Como andan Como susceptibles Y algo De quien era De vos siquiera Yo ponía una imagen Eso es de mi grupo Yo he puesto Acaso es mi grupo Eso he puesto Bien así Hay un enfrentamiento Bien así Se defiende Nada más O bien Carajo Ese es mi grupo Y acaso yo lo tapé Yo lo hice Y le mostraba Quedaba ahí en vista No decía más La segunda vez Que sucede igual Y eso que yo no hago así Que no sé qué Me dijo ya está bien Sabes que te deseo lo mejor Tengo las capturas Te deseo lo mejor Que tengas buen Así que Dios te bendiga Y ojalá no sigas vos Las maldades Que están haciendo Las otras personas Y ahí desapareció La foto de perfil Supongo que me bloqueó Y hace unos 4 o 5 días Recién me salió ahí Que estaba su foto de perfil Otra vez a buscar otro nombre Quiere decir que me ha desbloqueado De whatsapp No sé Pero yo te he dicho por eso Mandame las capturas Completas Con el número Para que yo pueda ver Porque algo que yo no he hecho No puedes mentir Entonces yo consejo Yo no me meto A hablar de las personas Yo no me meto A difamar Yo no me meto A hablar Expongo con pruebas Lo que está diciendo Esta chica Y lo que tú estás diciendo También Sin mencionar nombres A ti Al varón Que dices que se ha hablado mal En whatsapp O en un grupo No sé en cuál de los dos Por personal O por grupo Dirá Mandame las capturas Porque yo no te he bloqueado Por whatsapp Ahí está Para que me escribas Y hablarte en persona No me interesa Porque yo no pertenezco Yo he renunciado De FSB Y me he salido Y he renunciado Diré de la jefatura De juventud Y no participo Con FSB Hasta que no haya Una verdadera línea Nacionalista Anticomunista Porque están haciendo Quedar mal A FSB Nada más voy a decir Y a esta chica Por favor Aconsejenle De que no hable sandeses Y que no se haga Iniciar un proceso Porque la difamación De algo Grave Es un delito Y se puede iniciar Un proceso Cuídense ustedes De que uno Le inicie un proceso Yo no sé Por qué a la gente Le gusta Le gusta Mopicarme la boca Para que yo pueda Exponerlos Y decir las cosas Cuando he expuesto Cosas De otras personas Que no necesito Decir a los nombres Ha sido porque Esas personas Se las han buscado Y he mostrado Capturas Y aún todavía Tengo más capturas Para poder mostrar Porque si esas personas Volvieran a decir Algo de mí Porque de seguro Deben seguir Algunos de la unión De la institución De la unión Me decían Estos así De FSB Han dicho de ti Ya déjenlo Ahí nomás Con pena Y ellos ¿Por qué te tienen bronca? No sé ya Pero yo me retiré No pertenezco Y cuando llegaba Después de haber renunciado A FSB A la jefatura Llegó falange Decían Porque sabían Que yo era orgulloso De decir que soy De la falange Hasta que han hecho Estas cochinadas Y después de que Ciertas personas Han perdido Tienen esa bronca Y contra mí Esta chica por ejemplo Una sola vez En mi vida La he visto La que me está difamando Una sola vez Cuando fui A la casa De una de tu familiar Creo que tú También vives ahí Entonces yo no sé Qué es lo que tienes Para que puedas estar Dijeron O te han lavado El cerebro Contra mí No sé Hoy día me encontró Con otras de ese grupo Dependiente de FSB Y me ha hablado Y yo le he respondido Bien ¿Por qué? Porque yo no soy malvado Yo no soy Pérfido Yo no soy Resentido Como otras personas Como otras personas Pueden ser Y sin que yo te haya hecho Nada Porque una sola vez He hablado contigo Ese día Que estaba esperando A tu familiar Después jamás He cruzado palabra Con vos Para que me esté difamando Entonces Cuiden las bocas No busquen No se busquen Procesos No se busquen Que uno responda Porque sería feo Que digan No hombres Que digan Los grupos Las personas Que están Escuchando Van a saber De quién estoy hablando Personalmente Lo único que pido Dejen en paz Yo no me he metido A hablar más De FSB Yo no me he metido Más a hablar Pero si algo Llega a pasarme Pero lo que me dicen Que quieren hablar Conmigo Va a ser De ese grupo Que es dependiente De FSB Y todo lo que estoy hablando Aquí va a constar Para la policía O para la persona Que tenga que hacer justicia Policía O no sé Los que se encarguen De hacer algo Si me pasara Porque yo no soy malvado Yo hoy día he hablado Vean venir una señora De ese grupo Y me ha abrazado Yo le he abrazado No le voy a decir No me abraces Si viene de buena voluntad Otra chica Igual me estaba hablando Un jovencito Va a venir Me ha hablado Igual Uno que antes Igual Estaba ahí De los mayores De los grandes Me ha venido Y me ha hablado Igual Le he estado riendo Con lo que nos burlábamos De otro grupo De ahí Con lo que estábamos Enfrentándonos Entonces No busquen Que uno hable Por favor Dejen trabajar en paz Yo me he salido Y no me he importado Más sus grupos Y de ese grupo Que dicen que insulté Nunca me he metido A hablar de ellos Cuando me dicen ¿Por qué te hablan de vos? No sé Ni me importa Ellos se han alejado De las instituciones Es su problema Pero que a mí No me metan Entonces Por favor Uno La chica Que ha hablado eso Que deje de hablar Porque se puede buscar Un proceso Por delito De estar difamando ¿Ya? Y a la persona Esta Al hombre Sin decir nombre Igual Espero que me puedas Mandar las capturas Completas No recortadas De quien te ha mandado Eso Porque supuestamente He dicho yo Insultando a tu grupo Mándame la captura Completa ¿Ya? Pero consejo Para la chica Y para los que puedan Seguir difamándome No me hagan Que los exponga Por favor Yo estoy tranquilo Apoyando las plataformas Apoyando Comunión Juvenil Crucenista Y todo Para que vengan A estar hablando Mierda de mí No lo veo correcto Este video Lo voy a mandar Al grupo de FASB Que estoy Para que pueda llegar A estas personas Igual ¿Ya? Dejen trabajar En paz Y dejen luchar Por Santa Cruz Dejen que uno Pueda luchar Por Santa Cruz En paz Contra el comunismo Si ustedes Tienen rencor Es dolor Muérdanse la boca Y sigan ustedes Haciendo sus cosas Yo no me meto De ustedes Decir Ay es este No, no, no vayas Este de acá No, no me importa Como a mí no me importa A ustedes Igual que no les importe Entonces queda claro Yo fui el que renunció A la jefatura De juventudes Y yo fui el que me ha alejado De la falange Por las maldades Que hacían Y hasta pueden revisar Abajo lo que Digo publicando Y estas personas Ojalá se moderen Y dejen de hablar Y hacer maldades Y dejen trabajar Por Santa Cruz En paz Por Bolivia Contra el comunismo Eso quería explicar Y si algo llega a pasar A mi integridad Es culpa de las personas Que pueden haber amenazado Antes O de las personas Que han hablado mal O que puedan difamar O hacer lo que sea Nada más quería decir Por una Bolivia Engrandecida y renovada Y dejen luchar en paz Por Bolivia Y por Santa Cruz Y dejen luchar en paz Y dejen luchar en paz